Iniciaron las fiestas de la Vendimia en Baja California. El gobernador del estado promete la construcción de un acueducto que alivie los problemas por la falta de agua en el Valle de Guadalupe. Recibe un nuevo reconocimiento la empresa baja californiana Plamex Plantronics. Ponen en marcha programa para el desarrollo de sus asociados. En dos meses iniciará la construcción del segundo club de niños y niñas en Tijuana, el séptimo ya en la República Mexicana. Ante las amenazas de más protestas por parte de transportistas, el alcalde de Tijuana dice seguirá con el diálogo para lograr acuerdos. Ante las amenazas de más protestas.